¿Qué tal amigos? Bienvenidos al microprograma Enseñando Marinera. En esta oportunidad aprenderemos un nuevo paso de marinera. Pero antes quiero recordarles que Pilsen Trujillo te invita a celebrar la emoción de un nuevo récord con muchos premios. Encuentra en las chapas marcadas uno de los cinco paquetes dobles y Viaja a Madrid con los campeones de la marinera. Además hay cientos de entradas a la zona VIP del evento y miles de Pilsen Trujillo gratis. Pilsen Trujillo celebra con tu gente y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y ahora sí, Kira el Balwin, nuestro campeón del 2013, nos enseña un nuevo paso de marinera. Empezamos. Bienvenidos al microprograma de Aprendiendo a Bailar Marinera. Hoy aprenderemos un paso que tiene básicamente dos nombres. Corte o machete. Bueno, yo le digo corte. El paso básicamente es sacar una pierna y hacer como que llega a tu cintura. Dos veces. Golpeando la parte del costado del zapato. Y contando dos igualmente como todos los pasos. Un, dos. Pisas y cambias. Un, dos. Pisas y cambias. Un, dos. Contando dos veces. A la misma altura. Las dos veces. De la cadera. Con postura sería así. Bueno, espero que lo hayan aprendido. Muchas gracias. En el norte existe una danza que lo transforma todo. Hasta la forma en que nos comunicamos, nos presentamos, nos conocemos, nos unimos. La marinera nos conecta, démosle la bienvenida y celebremos juntos esta fiesta. Movistar, compartida la vida, es más. Y con Movistar termina en esta oportunidad enseñando marinera. Pero los invito a acompañarme en una próxima emisión. Permiso. Movistar, compartida la vida, es más. ¡No, dos. Poe. Gracias por ver el video.